¡Suscríbete al canal! Creo que en el primer tiempo lo atacamos bastante, no lo sufrimos a ellos, en el segundo tiempo obviamente ellos se vinieron mucho más, pero creo que nosotros supimos contener, también tuvimos opción en el segundo tiempo, pero bueno, ahora nos vamos con un empate que suma, pero que todavía nos queda con ese sabor de poder haber ganado. Ahora tienen un tiempo de receso para volver más fuertes y bueno, el partido que les tocaría sería con Palma Flor. Sí, este receso nos va a ayudar un poco para despejarnos un poco de la mente, pero creo que nosotros todavía tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir mejorando en muchos aspectos, el campeonato todavía continúa, es un receso nada más, pero creo que todavía tenemos que mejorar. Los equipos se van a reforzar bastante para lo que va a ser este segundo semestre y bueno, nosotros esperemos de que la gente que llegue o los que nos vayamos a quedar podamos cumplir todos los partidos como se debe. Pedrito, partido especial para vos porque bueno, viviste y pasaste tiempo y saliste dos veces campeón con Bolívar y eso también hoy lo recordaste en la cancha. Sí, la verdad que siempre es lindo jugar con Bolívar, estuve en esa institución que es muy grande, la verdad que siempre me sentí contento ahí, agradecido con la gente que siempre me apoyó cuando estuve ahí y bueno, hoy por hoy perteneco a Real Tomayapo, me encuentro muy contento acá, agradecido con Dios con mi familia porque nuevamente estoy agarrando un ritmo que siempre me gustó tener y bueno, vamos a seguir por más, así que estoy muy contento. Muchas gracias. Gracias. Gracias.